Crear una fanpage en Facebook es demasiado fácil. En tu página principal tienes que dirigirte al más, vamos a dar un clic, vamos a encontrar la opción que dice página, vamos a dar un clic. En la parte izquierda vamos a poner el nombre de la página. Aquí vamos a elegir una categoría. En descripción vamos a agregar una descripción del negocio y luego clic en crear página. Una vez que se ha creado la página, tenemos que agregar una fotografía de perfil, así que en imágenes vamos a dar clic aquí y ahora una foto de la portada. Clic en guardar para aceptar los cambios. Se va a abrir esta página donde vamos a conectar nuestra página de Facebook con WhatsApp, así que vamos a dar clic en enviar código para registrarla. Una vez que has conectado a ambas cuentas, ahora sí puedes disfrutar de tu fanpage. Lo que tienes que hacer en este momento es empezar a administrar y alimentar de contenido. ¡Gracias!